Es un evento que viene para noviembre donde vamos a tener aproximadamente la asistencia de 150 propietarios de hoteles de todo el país, representado por todo lo que viene siendo las filiales de la Asociación Mexicana de Hoteles y una característica particular de este evento es que la asociación cumple 100 años y contaremos con la presencia del licenciado Miguel Torruco, que la secretaria desde un inicio nos dio su espaldarazo junto con Estrella y todo el equipo de Sector para ahora sí que aspirar y ser sede de este evento y ya lo tuvimos confirmado y en su momento podremos dar los permanentes de este evento que sin duda eso nos va a dar un espacio importante de cobertura en medios en el ámbito nacional para que Mazatlán siga siendo un generador de noticias positivas.